Si te me aliento en tu cuello, si te parran los pelos, porque quieres sexo, sexo quiero yo, no quiero hablar de corazones, ni de mal de amores, esa noche es lo que quiero, sexo quiero yo, pasar mi lengua o en tu boca, quítate la ropa y seducirte poco a poco, sexo quiero yo, hacer que tu grites mi nombre, se les pide que te complace en la noche, sexo quiero yo. Yo busco lo que buscas tu, cuando te cansas de re tu, mami bajala la actitud que estoy en el mood, enterrarlo en esa tabú, dime con esa actitud que es lo que tu esperas, yo no quiero una suegra, no encontrar mis problemas, esto es pa' bajar la bellaquera, y cuando entro se integra, sin pedirme lo te agarro por el cuello, hay todo es bello, verdad eso es lo sello, un masaje en la pata de camello, y un beso de lengua pa' poner el sello, y cinco posiciones sin sacarlo, el record lo cargo, me vacío pero la recargo, y si no te compases nadie, mami yo me encargo, pa' la cingadera yo se lo que valgo, si se me aliento en tu cuello, se te paran los pelos, porque quieres sexo, sexo quiero yo, no quiero hablar de corazones, ni de mal de amores, esa noche es lo que quiero, sexo quiero yo, pa' dar mi lengua en tu boca, quítate la ropa, y te notiste poco a poco, sexo quiero yo. Baby, vas a viajar en el aire, inundo hoy estoy en tu sexo, llega a mi casa mami, caile, quiero probar más de tu peso, tanto pa' que sin ropa me baile, pero como un acá mi flow, te pone bellaca, sabes que todas las noches necesitas de mi, síguete tocando a ti, trépate encima de mi, pa' terminar en vueltas, ves bella que voy a estar de gratis, arrastra de hermosa en un sol panty, vainote de mori, ponte el liti, que este voy a sotar pero a lo nati, pasar mi lengua por tu boca, quítate la ropa, ya me tienes enfermo, sexo quiero yo, no quiero hablar de corazones, ni de mal, de amores, esta noche es lo que quiero, sexo quiero yo. Pasarme lengua por tu boca, quítate la ropa, y seducirte poco a poco, sexo quiero yo, hacer que tu grites mi nombre, se le pedí que te comprase en la noche, sexo quiero yo.